Enhorabuena Enhorabuena Oposición luna O sea, astrológicamente Están en oposición O sea, visto así En esta forma, digamos Pero sería oposición Sería oposición luna O sea, Marte Ahora También estamos con Mercurio Retrógrado Entonces son dos eventos O sea, casi cuatro eventos La luna roja De sangre Luego la eclipse Bueno, en otros lugares Marte y la Tierra Marte y la Tierra Justamente con Mercurio Ahora, ¿qué son los efectos de esto? Marte es el planeta de la guerra ¿Esto qué significa? Que van a haber muchos conflictos En diferentes lugares del planeta Estamos viendo cómo están en el Perú Acá cerca nomás Tienen conflictos sociales Y acá todavía estamos en tranquilidad En paz Hay otros lugares del planeta Que están muy convulsionados Empieza a activarse los elementos De la naturaleza En Grecia Hay incendios forestales incontrolables Están habiendo muchos cambios Erupciones volcánicas Todo aquello Entonces es un efecto de los planetas Sobre nuestro Justamente nuestro Entorno planetario O sea, nuestro Ahí está Mercurio Que está retrógrado O sea, ¿cuál es el efecto? La comunicación Aquellos que son Como habíamos mencionado El anterior lunes Sinos de fuego Aries Leo Y Sagitario Van a estar en conflictos O sea, no va a haber mucha comunicación Van a estar en peleas Tal vez familiares O tal vez en el entorno laboral Entonces afecta mucho O sea, la luna Lastimosamente El eclipse No lo vamos a ver Pero sí se va a tañir de rojo Aunque no lo vamos a poder apreciar bien Porque hay humareda en el ambiente Y no vamos a apreciar ese rojizo Que va a ser Y también Marte Que va a estar más brillante esta noche Y Mercurio Cuando se esté entrando el sol Se lo va a poder apreciar Pero son los efectos De todo esto De esa conjunción planetaria Que está afectándonos a todos Como si ahora Juan Carlos Y si hay gente que tiene Se llama telescopio, ¿no? ¿Podrías apreciar el eclipse? O tampoco no No, el eclipse no Es que está en otra posición del planeta O sea, como gira Es así nuestro planeta Y la Digamos, hacemos una sombra acá Con la mano Va a ser en una región Pero esta parte Entonces no se va a poder ver Bueno, Juan Carlos Dijiste que afecta O sea, Marte El planeta de la guerra Dijiste La guerra ¿Y en qué más va a afectar A nosotros algo positivo? Porque la verdad Que eso nos preocupa a todos Ahora Lo que sí va a afectar positivamente Es el impulso Por ejemplo Un eclipse Hace que nosotros despertemos Es como cuando uno está durmiendo Está en la penumbra En la noche, ¿no? Y al despertar justamente Cuando sale Digamos, ese momento del eclipse O sea, el eclipse Al taparlo Sale es un despertar nuevo O sea, nos vamos a sentir Con mejores energías Pero no va a amanecer más o menos Con mejores energías Si hemos discutido con alguien Va a haber armonía y paz Si queremos tener un vehículo Una casa o algún negocio Es un buen tiempo Después del eclipse No antes Ah, mirá Es como renovar todo Por ejemplo Acá, bueno Ya no vamos a ver el eclipse Pero si digamos Quieren hacer un pequeño ritual A eso de las 10, 11 de la noche Con una velita de color blanco O amarillo Para pedir sus deseos Sería lo ideal también Mira, repetí eso A las 10, 11 de la noche Velita blanca Y encendemos y pedimos un deseo Un deseo Lo pueden escribir De la base de la vela Hacia arriba Poner todos sus deseos Cuestión económica Sentimental O problemas judiciales Que tengan Para que esa energía Que está de la penúmera O sea, de la noche O la oscuridad Que está saliendo Hacia la luz Entonces Ahí es lo positivo Para atraer aquello Que nosotros queremos Qué lindo Vamos a hacer este ritual Está bueno, está bueno Y lo dejamos que se consuma La velita y ya está Que se consuma Y no botar Lo que quede de la velita El cebo No lo van a botar Lo van a agarrar Y lo van a enterrar En un macetero Eso sería lo ideal Con una plantita Con una plantita Y lo tejan Y que hay que Porque son sus deseos Que se van a plantar En otras palabras Muy bien Hoy como todos los viernes Estamos con el licenciado Juan Carlos Y lo que es hoy La ovomancia Cómo predecir el futuro Mediante el huevo Y un vaso de cerveza Así es Para esta tristeza Licenciado Los huevos Y la cerveza Justamente sirven Para hacer la ovomancia La ovomancia Es una de las tantas mancias Como siempre digo Quiromancia Cartomancia Ovomancia Hay velomancia Para ver Que es lo que podemos ver El destino Un ejemplo Se tiene que romper Obviamente Cada uno tiene que romper Su huevo Pero primero tenemos que poner A la altura del corazón A ver ya Para preguntar Aquello que nosotros queremos Ya Puede ser cuestión laboral O lo que sea ¿Qué es lo que se hace? Se parte ahí Y luego Se deposita el contenido ahí En este caso Lo que yo saqué Mire Se hace totalmente brilloso O sea Se ve como moneditas O sea Oro Eso significa Éxito total Porque va subiendo En el caso mío Y ahí hay cosas buenas Y positivas Porque se está entrelazando Muchas cosas Que yo quiero Ahora Usted también puede hacer lo mismo Y usted también Empecemos por la Vamos Alexia A ver Es lo que deseas saber Ser un Power Ranger Mire Acá no sé si se puede Mire Todo va subiendo Pero es muy lento El avance O sea Tiene ideas Tiene propuestas Inclusive Muy aparte De lo que hace A nivel laboral Va creciendo Pero piense bien A alguna oferta Que le van a hacer Más adelante Este amistaje de la radio No sirve para Se ve acá Un crecimiento En la parte económica En la parte sentimental También tiene que analizar Muchas cosas Pero acá se ve Puede ser su niña O su bebé Porque se ven Algo pequeñitos Un poquito La salud Tiene que cuidar de ella Porque puede que tenga Un problema De bueno Desfriado común Y también se ve Alguien mayor Puede que sea Mamá O abuela Que tiene que tener Mucho cuidado También con las cosas Que come Porque acá se ve Algunos detalles Bueno En general En general Está bien Pero tiene que ser Más fuerte de carácter Para lograr las cosas Que quiere Voy a votar a mi socio Y voy a cambiar A la radio Definitivamente Ay Dios mío Claude La vela Listate Ya ahí va El efecto Bien Miren Me llama la atención Que se haya quedado Hacia abajo Ha visto que acá ha subido Ya Es muy lento Miren Hay cosas que tiene Que decidir Este año Ya Pero tiene que tomar en cuenta Que las cosas Que decida Va a haber una repercusión De aquí a siete años O sea no va a ser Simplemente este año Entonces va a repercutir Bastante Pero la toma de decisiones Tiene que ser ya O sea no tiene que dejar esto La parte económica Va a ir creciendo No haga mal uso Del dinero No malgaste Por si acaso Si ya está Queriendo comprar algo Administrar algo Tal vez Hacer una inversión Hágalo Piénselo bien Se ve la cumbre Como si fueran montañas Ahí Va a llegar Aquello que usted está queriendo Tiene planes bien íntimos Que todavía no lo dicen Ni a las amistades Ni a los conocidos Simplemente lo tiene en su mente Y tal vez se vaya a enterar La familia O sea los más cercanos Y mire Subió De golpe subió Eso es algo bueno Tú pensé esa mandarina Ratas Bien Ahí está entonces Hágalo usted también Para que puedan ver Y predecir un poco De lo que viene en el futuro Según la Obomanse Licenciado ¿Esto de dónde viene? Esto viene originalmente ¿De dónde viene licenciado? Claro ¿De dónde viene la charla licenciado? Originalmente viene esto de España Porque ellos nos han traído Este tipo de cultura De las manses Tanto la cartomanse Etcétera Y bueno Y obviamente de los árabes Porque sabemos que 800 años Han sido invadidos los españoles Por los árabes Así que esto es de origen árabe Inclusive a Egipcia Inclusiva sería Bueno No se olvide que el licenciado Estará respondiendo Todos sus mensajes En Facebook Conecte este en ese momento Enhorabuena P.A.T Va a estar leyendo El horóscopo de la semana De todos ustedes Así que Conéctense en este momento Y cerramos el sector esotérico Esotérico Enhorabuena Enhorabuena Con P.A.T Vive todos los colores Enhorabuena 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 Enhorabuena